Música Tenemos el próximo también caso que es de Matilde Ibarra Y es justo igual, dice el monto del condominio aumenta mes a mes y se calcula en dólares Lo aprobaron apenas 15 personas, bueno lo primero, Matilde aumenta todo Perdona que sea rudo, pero si tu vas a la cadena de farmacias, vas al automercado, a cualquier actividad Está aumentando todo, los miembros de la junta o la empresa administradora no tienen responsabilidad directa No lo están haciendo con gusto porque ellos también se meten la mano en el bolsillo para pagar Esto es algo que nos toca toditos Nos toca, ahora como nos adaptamos, como nos hacemos más productivos en el condominio, eso es otra cosa Ahora, si lo tiene que aprobar, ese uso del dólar como valor referencial externo Si tiene que ser considerado Matilde por todos los vecinos justamente usando el artículo 23 y 24 ¡Gracias!